Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dora López. Soy representante de la comunidad de la Escuela Hooper. Aprendimos primeramente cómo encender una computadora, porque muchos padres de eso no sabíamos, cómo entrar a la página de internet, cómo mandar mensajes, cómo abrir un PowerPoint, también cómo agarrar ayuda para la universidad, cómo saber qué clases de drogas pueden haber en la casa. Eso a veces nosotros mismos lo tenemos en casa y no nos damos cuenta. Eso nos ayudó bastante porque también aprendimos. Pedirles un favor muy grande, porque es cierto que se aprende, pero no se aprende todo lo suficiente, porque lo que aprendimos es un poco lo básico, pero yo quisiera que hubieran más clases durante todo el año, porque los cursos son muy cortos, entonces quisiéramos que hubiera más fondos para que nosotros podamos aprender un poco más de esto, porque los padres necesitamos mucho. Por ejemplo, yo aquí en el Centro de Padres, a los padres me vienen a preguntar, pero yo la verdad no tengo todo, no sé todo lo que les puedo contestar, pero por el medio del internet nosotros podemos aprender mucho más y darles más información a los padres también. También teniendo el centro de las computadoras abierto, después de escuela especialmente, para que nosotros podamos aprender un poco más, agarrar más ayuda, porque hay mucha ayuda, pero a veces nosotros no sabemos cómo ayudarles más, porque ahorita las escuelas, la mayoría de escuelas me he dado cuenta de que han bajado puntos por lo mismo, de que nosotros no estamos muy informados de cómo ayudarles a ellos. Entonces, ¿qué estaría el Computer Lab después de escuela? No sé cuántas horas sería posible, pero para que nosotros también podamos venir a la hora que sea necesario poder llegar a aprender un poco más. Pase tu alante, varón.